Estamos programando toda una logística para toda la provincia en distintas localidades. Esto se va a realizar a partir del día miércoles 20 de enero, con un cronograma y con la publicación de cada localidad día y horario a través de las redes sociales y de la página oficial del Ministerio de Producción. Los mayores casos de dengue se detectaron en las localidades donde dentro de la provincia los municipios no tienen las maquinarias o la forma de realizar estas fumigaciones. Entonces es prioridad realizarlas en esas localidades más chicas, donde por ahí, como decía, no tienen cómo hacer la fumigación.